Por este medio, quiero informar a la población apureña el lamentable fallecimiento de nuestro querido amigo, compañero de lucha, José Gregorio Guevara, quien estuvo internado en terapia intensiva la noche de ayer y en la madrugada falleció sospechoso de COVID. Llegó en muy mal estado. Nuestras condolencias, nuestro pesar a la familia de José Gregorio Guevara, un dirigente que nos deja un gran vacío. Y quiero también utilizar este momento de dolor para recomendarle a los habitantes de Apure, que cuando sientan, cuando experimenten algunos de los síntomas ya conocidos, dificultad respiratoria, pérdida de olfato, pérdida de gusto, fiebre, dolores, acudan al médico. Háganlo con tiempo. No dejen para última hora, porque entonces se hace muy difícil combatir a este enemigo invisible. Bueno, lamentablemente falleció nuestro alcalde. Estamos decretando tres días de duelo que no son suficientes para la gran pérdida que tenemos. Pero nosotros lo sentimos en el corazón, lo sentimos muchísimo. Y que nos sirva a nosotros también de lección a todos los apureños de que es importante acudir a tiempo. Y que nos sirva a nosotros.